Jóvenes Más Museo es un programa liderado por el Museo Nacional que abre sus puertas para que jóvenes entre los 18 y 28 años puedan participar en actividades musicales, culturales y artísticas que los vinculan con el Museo Nacional. Definitivamente darles una voz en el museo, no solamente darles un espacio, que es abrirles las puertas del museo para que lo recorran, sino darles una voz. Que ellos sientan que cuando el Museo Nacional habla, se expresa a través de su programa cultural, de sus exposiciones, de sus mensajes. Con esta iniciativa, el Museo Nacional, con el apoyo de Ecopetrol, promueve nuevos espacios de formación artística para los jóvenes, pero también abre una ventana para que puedan mostrar sus talentos a visitantes locales y extranjeros. Es un programa que no solamente es pensado para los jóvenes, sino desarrollado con ellos. Y donde todos los colombianos van a poder encontrar muy pronto la voz de jóvenes de diferentes rincones de este país, aquí en el relato de nación que se cuenta desde el Museo Nacional de Colombia. Talleres, imagen del programa, audio guías y conciertos son los cuatro componentes que hacen parte de Jóvenes Más Museo. Jóvenes de diferentes edades, hasta los 28 años, van a poder vincularse al Museo Nacional durante algunos meses para desarrollar con el acompañamiento de los curadores del museo, las audio guías que todos los visitantes van a poder escuchar cuando recorran las diferentes salas del Museo Nacional. Vamos a estar desarrollando diferentes talleres, son ocho en total, dirigidos a diferentes grupos de jóvenes con temas que son de su interés. En estos talleres estarán participando tanto personas que hacen parte del equipo del museo como personas que serán contratadas para este fin. Y el último componente será el diseño de la imagen de nuestro nuevo programa Jóvenes Más Museo, que será una imagen diseñada, creada por un joven menor de 28 años. No te pierdas la oportunidad de conocer y hacer parte de Jóvenes Más Museo. Toda la información está publicada en las plataformas digitales del Museo Nacional. Quiero invitar a todos los jóvenes del país a que ingresen a nuestro sitio web www.museonacional.gov.co para que se enteren de toda la agenda, de toda la programación de talleres, de la programación de los diferentes conciertos que vamos a estar realizando aquí en el Museo Nacional en Bogotá y de cómo también los pueden ver desde sus casas y desde sus regiones vía streaming. Esta es una iniciativa dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años. Una oportunidad de aprender y fortalecer tus habilidades culturales y artísticas, pero también de unirte a grandes retos junto al Museo Nacional.